En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas, al excelentísimo señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, y de invitarlo a dirigirse a la Asamblea. Tiene la palabra, señor. Señora Presidenta, señor Secretario General, líderes del mundo, embajadores, distinguidos delegados. Hace un año estuve ante ustedes, por primera vez, en esta gran sala. Hablé de las amenazas que enfrenta nuestro mundo. Presenté una visión para lograr un mejor futuro para toda la humanidad. Hoy estoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para compartir los progresos extraordinarios que hemos logrado. En menos de dos años, mi administración ha logrado más que casi ninguna otra administración en la historia de nuestro país. no esperaba esa reacción, pero está bien. La economía de América está floreciente como nunca antes. Desde que se me eligió, hemos añadido 10 trillones de dólares. La bolsa está en lo más alto de la historia y el desempleo más bajo que en 50 años. El desempleo de los americanos negros, de los latinoamericanos, de los americanos latinos y de otros grupos, el desempleo ha disminuido. Hemos aprobado las principales reformas en la historia. Iniciamos la construcción de un muro fronterizo y hemos fortalecido nuestras fronteras. 700 billones de dólares este año y 750 al año entrante. Nuestras fuerzas militares serán pronto más poderosas de lo que nunca habían sido antes. En otras palabras, los Estados Unidos son más fuertes, más seguros y un país más rico de lo que lo era cuando asumí mis funciones hace un año. Estamos acá por América y por el pueblo americano y también estamos defendiendo al mundo. Es una gran noticia para nuestros ciudadanos y para los pueblos amantes de la paz en todas partes. Creemos que cuando las naciones respetan los derechos de sus vecinos y defienden los intereses de sus pueblos, pueden trabajar mejor juntos para lograr las bendiciones de la seguridad, prosperidad y paz. Cada uno de nosotros es emisario de una cultura diferente, una cultura rica y pueblos unidos por vínculos de recuerdos, tradición y lo que hace que nuestras patrias sean únicas en el mundo. Por eso América siempre elegirá la independencia y la cooperación, más bien que el control y el dominio en la gobernanza mundial. Honro el que cada país siga sus tradiciones y creencias. Estados Unidos no les dirá cómo vivir o trabajar o qué culto tener. Solo les pedimos que respeten nuestra soberanía a cambio. Desde Varsovia, Bruselas, Tokio, Singapur, ha sido mi gran honor representar a Estados Unidos en el extranjero. He forjado estrechas relaciones, amistades y vínculos con los líderes de muchas naciones del mundo que están en esta sala. Y nuestro enfoque siempre ha propiciado cambios increíbles. El apoyo de muchos, con el apoyo de muchos países acá presentes, hemos estado en contacto con Corea del Norte para reemplazar el espectro del conflicto con un ímpetu audaz y nuevo por la paz. En junio, viajé a Singapur para reunirme cara a cara con el líder de Corea del Norte, el presidente Kim Jong-un. Tuvimos reuniones productivas y conversaciones y estuvimos de acuerdo en que redundaban bien de ambos países buscar la desnuclearización de la península de Corea. Desde esa reunión ha habido varias medidas alentadoras que pocos habrían podido imaginar hace tan poco tiempo. Los misiles y cohetes ya no vuelan en todas las direcciones. Las pruebas nucleares se han detenido. Algunas instalaciones militares ya se están desmantelando. Nuestros rehenes han sido liberados. Y como se prometió, los restos mortales de nuestros héroes caídos se están devolviendo para que descansen en paz en suelo americano. Doy las gracias al presidente por su valor y las medidas que ha adoptado, aunque queda mucho por hacer. Las sanciones permanecerán en in situ hasta que ocurra la desnuclearización. También doy las gracias a los muchos Estados miembros que nos ayudaron a llegar a ese momento. Un momento mucho mayor, mucho mejor, de lo que unos y otros entenderán. Mucho mayor. Y también por su apoyo. El apoyo crucial que todos necesitaremos de cara al futuro. Un agradecimiento especial al presidente Moon de Corea del Sur, al primer ministro Aby del Japón y al presidente Xi de China. En el Oriente Medio, nuestro nuevo enfoque está también permitiendo avances y un cambio histórico. Tras mi viaje a Arabia Saudita el año pasado, los países del Golfo iniciaron un nuevo centro para enfrentar la financiación del terrorismo. Están aplicando nuevas sanciones, trabajando con nosotros para identificar y rastrear las redes terroristas y asumiendo más responsabilidad por combatir el terrorismo y extremismo en su propia región. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, se han comprometido billones de dólares para ayudar al pueblo de Siria y Yemen. Y están buscando vías diferentes para poner fin a lo horrible, horrendo, la horrenda guerra civil de Yemen. En fin de cuentas, corresponde a las naciones de la región decidir qué tipo de futuro desean para ellas y sus hijos. Por tal razón, Estados Unidos está trabajando con el Consejo de Cooperación del Golfo, Jordania, Egipto, para establecer una alianza estratégica regional para que las naciones del Oriente Medio puedan avanzar en bien de la estabilidad y en su región. Gracias a las fuerzas militares de Estados Unidos y a nuestra alianza con muchas de sus naciones, me complace informar que el E.I. sediento de sangre han sido expulsados de los territorios que tenían en Irak y Siria. Seguiremos trabajando con amigos y aliados para negarles territorio, apoyo y todo medio de infiltrar nuestras fronteras. La tragedia en curso en Siria nos rompe el corazón. Nuestro objetivo compartido va a ser la desescalada del conflicto militar junto con una solución política que honre la voluntad del pueblo sirio. De esta manera exhortamos al proceso de paz dirigido por la ONU a que cobre nuevo vigor. Pero estén seguros, Estados Unidos responderán si se despliegan armas químicas, si las despliega el régimen de Assad. Encomio al pueblo de Jordania y otros países vecinos por recibir refugiados de esta guerra civil brutal. Como hemos visto en Jordania, la política más compasiva es poner a los refugiados lo más cerca de su hogar como sea posible para facilitar su eventual retorno y que puedan formar parte del proceso de reconstrucción. Este enfoque también pone en dificultad recursos limitados y cada dólar que se gasta es importante. Cuanto a la crisis humanitaria en Siria, hay que incluir también una estrategia para enfrentar el régimen brutal que la ha financiado y ha hecho posible. La dictadura corrupta de Irán, los líderes de Irán siembran muerte y destrucción, no respetan a sus vecinos ni fronteras ni los derechos soberanos de las naciones. En lugar de ello, los líderes de Irán se llevan los recursos de otras naciones para enriquecerse ellos mismos y para sembrar el caos en el Oriente Medio y mucho más allá. El pueblo iraní está horrorizado con razón de que sus líderes se hayan apropiado de millones de dólares de su hacienda y que se hayan embolsillado todo este dinero y hayan enviado a sus seguidores a distintas guerras. Esta guerra es una guerra de agresión y de expansión. Por eso, tantos países del Oriente Medio apoyaron firmemente mi decisión de retirar a Estados Unidos del horrible acuerdo nuclear del 2015 con Irán y reimponer sanciones nucleares. El trato con Irán era benéfico para los líderes de Irán en el año desde que se llegó al acuerdo su presupuesto aumentó casi en 40% pero la dictadura utilizó los fondos para utilizar nuevas instalaciones nucleares aumentar la represión interna financiar el terrorismo y crear caos y muerte en Siria y en Yemen. Estados Unidos ha lanzado una campaña de presión económica para negar al régimen los fondos que requiere para promover su agenda sangrienta. El mes pasado comenzamos a reimponer sanciones nucleares duras que se habían levantado tras el pacto con Irán. Las nuevas se reanudarán el 5 de septiembre y otras seguirán y estamos trabajando con países que importan crudo de Irán para que corten considerablemente sus compras. No podemos permitir que el principal patrocinador del terrorismo del mundo posea las armas más peligrosas del mundo. No podemos permitir que un régimen que ha enviado la muerte a América y ha amenazado a Israel con aniquilarlo posea que posee medios posea medios para de ojivas nucleares que puedan llegar a cualquier país del mundo. Hay que aislar a Irán mientras continúe su agresión. Pedimos a todas las naciones que apoyen al pueblo iraní al buscar recuperar su destino religioso y auténtico. Este año también tomamos otra medida importante en el Oriente Medio en reconocimiento de que cada estado soberano de determinar su propia capital pasee la capital de Israel a Jerusalén. Estados Unidos está comprometido con un futuro de paz y estabilidad en la región. Incluida la paz entre los israelíes y los palestinos. Esa meta se está fomentando se avanza así y no se da en traste con ella reconociendo los hechos. No podemos ser rehenes de dogmas de ideologías desacreditadas ni de supuestos expertos que se ha demostrado que han fallado año tras año una y otra vez. Esto es verdad no solo en cuestiones de paz sino también en cuestiones de prosperidad. Creemos que el comercio debe ser justo y recíproco. Estados Unidos no permitirá que se aprovechen de él ya más. Durante decenios Estados Unidos abrió su economía la más grande del mundo con mucho con pocas condiciones. Permitimos que bienes extranjeros de todo el mundo se vendieran y entraran libremente por nuestras fronteras. Pero otros países no nos han permitido acceso recíproco a sus mercados. Peor aún, algunos países han abusado de la apertura para vender sus bienes mediante el proceso de dump y para manipular sus monedas para tener ventajas injustas frente a nuestro país. Como resultado, nuestro déficit comercial aumentó a 800 billones al año. Por tal razón, sistemáticamente estamos renegociando los tratados de comercio malos y que no sirven. La semana pasada anunciamos un nuevo tratado con México y ayer estuve con el presidente Moon y anuncié el nuevo tratado de comercio de Estados Unidos y Corea del Sur. Y este es solo el comienzo. Muchas naciones en esta sala estarán de acuerdo de que el sistema comercial del mundo está en gran necesidad de cambio. Por ejemplo, países admitidos a la OMC que violan todos los principios que son la base de la organización. Estados Unidos y muchas otras naciones cumplen las reglas, pero estos países las incumplen y tienen empresas que cambian el sistema a su favor. Se utilizan el dumping constante de productos, fuerzan la transferencia de tecnología, se roban la propiedad intelectual tecnológica. Estados Unidos perdió tres millones de empleos en manufacturas cuando China se unió a la OMC. Tenemos déficit de tres trillones de dólares en los dos últimos decenios. Pero esos días ya están en el pasado. no vamos a seguir tolerando tales abusos, no vamos a permitir que nuestros trabajadores sean victimizados, que se les hagan trampas a nuestras compañías y que nuestras raquezas sean saqueadas y transferidas. Estados Unidos nunca pedirá disculpas por proteger a sus ciudadanos. Estados Unidos acaba de anunciar aranceles en bienes chinos por 200 billones de dólares. Tengo mucho afecto por mi amigo y el presidente Xi, pero he dicho claramente que nuestro desequilibrio comercial no es simple y llanamente aceptable. Las discursiones de mercado de China y la forma en que negocian no se puede tolerar. Como ha demostrado mi administración, América siempre actuará en nuestro interés nacional. Hablé ante este órgano el año pasado y advertí que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se había convertido en una vergüenza para esta institución y que allí estaban abusadores de derechos humanos y que en cambio criticaban a Estados Unidos y sus amigos. nuestro embajador ante las Naciones Unidas, nuestra embajadora Nikki Haley estableció una agenda clara de reforma y a pesar de repetidas advertencias no se tomó la menor medida. Entonces Estados Unidos adoptaron la única decisión responsable, nos retiramos del Consejo de Derechos Humanos y no volveremos a él hasta que se reforme realmente. Por razones similares, Estados Unidos no prestará apoyo ni reconocimiento a la Corte Penal Internacional. En lo que respecta a América, la CPI no tiene jurisdicción ni legitimidad ni autoridad. La CPI pretende que tiene jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de casi todos los países. Viola todos los principios de justicia debido proceso e imparcialidad. Nosotros no cederemos nuestra jurisdicción a esta burocracia. América se rige, es gobernada por los americanos. Rechazamos la ideología del mundialismo. Hacemos nuestra la doctrina del patriotismo en el mundo. Las naciones responsables deben defender ante las amenazas frente a su soberanía, no sólo de parte de la gobernanza mundial, sino de otras formas de coerción y dominio. En América creemos en la seguridad energética para nosotros mismos y para nuestros aliados. Nos hemos convertido en el principal productor de energía en cualquier parte del mundo. Estados Unidos está dispuesto a exportar nuestro suministro abundante de petróleo, carbón limpio y gas natural. La OPEP y las naciones de la OPEP como siempre están acabando con el resto del mundo. Están abusando de él y no me gusta a mí y tampoco le debe gustar a nadie. Nosotros no hemos defendido muchas de esas naciones por nada y luego se aprovechan de nosotros dándonos precios del petróleo elevado. Eso no es bueno. Queremos que dejen de aumentar los precios, queremos que comiencen a bajar los precios y deben contribuir de manera considerable a la protección militar de ahora en adelante. No vamos a tolerar esto más, estos precios horrendos, no mucho más. El depender de un solo abastecedor hace que los países que sean, estén en peligro de la extorsión y el abuso. Países como Polonia han liderado la construcción de un oleoducto en el Báltico para que los países no dependan de Rusia para atender a sus necesidades energéticas. Alemania será plenamente dependiente de Rusia en energía si no cambia de rumbo de inmediato. Acá en el hemisferio occidental estamos comprometidos a mantener nuestra independencia de la usurpación de poderes extranjeros expansionistas ha sido la política de nuestro país desde el presidente Monroe rechazar la injerencia a naciones externas en este hemisferio y en nuestros propios asuntos. Estados Unidos hace poco fortaleció sus leyes para investigar más las inversiones en nuestro país para ver si hay amenazas a nuestra seguridad nacional y acogemos con beneplácito la cooperación con los países en esta sala y en todo el mundo que desean hacer lo mismo. Hay que lo deben hacer por su propia protección. Estados Unidos también está trabajando con socios en América Latina para enfrentar amenazas a la soberanía de migración incontrolada la tolerancia de las luchas humanas y del tráfico de seres humanos en la trata de seres humanos no es algo humano es horrendo lo que ocurre a niveles que nunca nadie había visto antes es algo sumamente cruel la migración ilegal financia redes ilegales pandillas letales y el flujo de drogas explota por poblaciones vulnerables afecta a ciudadanos que trabajan duros y produce un ciclo vicioso de crimen violencia y pobreza solo haciendo respetar las fronteras nacionales destruyendo las pandillas criminales podemos romper este ciclo y crear unas bases sólidas para la prosperidad reconocemos el derecho de cada nación en esta sala de fijar su propia política de inmigración con arreglo a sus intereses nacionales al igual que nosotros pedimos a otros países que respeten nuestro propio derecho a hacer lo mismo que es lo que estamos haciendo por tal razón Estados Unidos no participará en el nuevo pacto mundial sobre migración la migración no debe ser regida por un órgano internacional que no rinda cuentas a nuestros propios ciudadanos la única solución a largo plazo para la crisis de la migración es ayudar a que unos y otros creen se creen mejores futuros en sus países de origen que hagan que sus países sean grandes nuevamente actualmente estamos presenciando una tragedia humana como ejemplo en Venezuela más de dos millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos hace no mucho Venezuela era uno de los países más ricos del planeta hoy el socialismo ha llevado la bancarrota a esta nación rica en petróleo y ha hecho que su pueblo esté sumido en la pobreza abyecta virtualmente en todas partes el socialismo y el comunismo ha producido sufrimiento corrupción y deterioro la sed de poder del socialismo lleva a la expansión incursión opresión todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que causa a todo el mundo con ese espíritu pedimos a las naciones acá reunidas que se unan a nosotros y pidan el restablecimiento de la democracia en Venezuela hoy anunciamos sanciones adicionales contra el régimen represivo atacando el círculo cercano de Maduro y sus asesores damos las gracias a la ONU por toda la labor que hace en el mundo ayudando a la gente a construirse mejores vidas para ellos mismos y sus familias Estados Unidos es el principal donante en el mundo de ayuda a extranjeras pero pocos nos dan algo a nosotros y por eso es que estamos examinando muy meticulosamente la asistencia extranjera el secretario de Estado Mike Pompeo dirigirá este esfuerzo examinaremos lo que funciona lo que no funciona y si los países que reciben nuestros dólares y nuestra protección tienen también en su corazón nuestros intereses de cara al futuro sólo vamos a dar asistencia extranjera a los que nos respeten y francamente sean nuestros amigos y esperamos que otros países paguen la proporción justa por el costo de su defensa Estados Unidos está comprometido a que las Naciones Unidas sean más eficaces y que rindan mejores cuentas he dicho muchas veces que las Naciones Unidas tienen potención ilimitado como parte de nuestro esfuerzo de reforma le he dicho a nuestros negociadores que Estados Unidos no pagarán más del 25% del presupuesto de mantenimiento de la paz esto alentará a otros países a participar a involucrarse y a compartir esta gran carga estamos trabajando para que más de nuestros fondos se pasen de las cuotas prorrateadas a las voluntarias para poder dirigir nuestros recursos a los programas con mejor récord de éxito solo cuando cada uno de nosotros hace su parte y aporta su parte se pueden lograr las principales aspiraciones de la ONU hay que buscar la paz sin miedo esperanza sin desesperación y seguridad sin pedir disculpas mirando acá en esta sala donde ha ocurrido tantos hechos históricos pensamos en los muchos otros que han venido acá para hablar de los desafíos de sus naciones y su época y estoy pensando en la misma cuestión que señalaron en todos sus discursos y resoluciones en cada palabra y cada esperanza es la cuestión de qué tipo de mundo en qué tipo de mundo vivirán nuestros hijos qué tipo de naciones heredarán los sueños que llenan esta sala hoy son tan diversos como los pueblos que han estado en este podio y están y los representantes acá representados en este órgano es tan lo que ha quedado en ellos es una gran historia la India una sociedad libre de más de un billón de personas que está sacando a miles de la pobreza y los está llevando a la clase media Arabia Saudita donde el rey Salmon y el príncipe heredero están buscando nuevas reformas audaces Israel que celebra sus 70 años como democracia próspera en la tierra santa en Polonia este pueblo está defendiendo su seguridad soberanía independencia muchos países buscan sus propias visiones crean sus propios futuros esperanzadores forjan sus sueños de destino legado y de un hogar todo el mundo es rico la humanidad está mejor gracias a esta constelación bella de naciones cada una muy especial cada una única y cada una que brilla en su parte del mundo también vemos la promesa de pueblos unidos por un pasado común y que trabajan por un futuro común como americanos sabemos el tipo de futuro que queremos para nosotros sabemos el tipo de nación que américa siempre debe ser creemos en la majestad de la libertad y la dignidad de la persona el gobierno autónomo la primacía del derecho y elogiamos una cultura que sostiene nuestra libertad cultura basada en familias fuertes la fe y una independencia feroz celebramos a nuestros héroes atesoramos nuestras tradiciones y sobre todo amamos nuestro país dentro de cada uno en esta gran sala hoy y todos los que están escuchando en todo el mundo tal corazón de un patriota que siente el mismo amor poderoso por su nación la misma intensa lealtad con su patria la pasión que arde en los corazones de los patriotas y las almas de las naciones ha inspirado reformas y revoluciones sacrificios y actos nobles grandes logros científicos y obras de arte maravillosas nuestra labor no es borrar esto sino hacer lo nuestro construir con ello consolidar esta sabiduría para hacer nuestras naciones más grandes nuestra región más segura y el mundo mejor liberar este potencial increíble en nuestra población y hay que defender los cimientos que hacen esto posible las naciones soberanas e independientes son el único vehículo en el que ha sobrevivido siempre la libertad la democracia puede prosperar la paz puede vivir bien entonces debemos proteger esta independencia sobre todas las cosas cuando lo hacemos encontraremos nuevas vías para la cooperación ante nosotros encontraremos una nueva pasión por la paz dentro de nosotros encontraremos nuevos propósitos nuevas determinaciones y un nuevo espíritu que florecerán por todas partes y harán de este un mejor mundo para vivir o sea que juntos elijamos un futuro de patriotismo prosperidad y orgullo elijamos la paz y la libertad por sobre el dominio y la derrota y vengamos a este lugar para defender nuestros pueblos y nuestras naciones para por cada soberano por cada justo y dar las gracias por la bondad y la gloria de Dios gracias que Dios los bendiga y que Dios bendiga a las naciones del mundo muchas gracias gracias a las naciones a las naciones de la asamble Gracias por ver el video.